los que me los que me los que me los que me hola hola que tal que me me siguen amigas bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeo sobre película y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables y este aquí les dejo mi nombre bueno para hacer esto chicos este trucazo sólo tienen que bajar esta aplicación que se llama puffin está en la play store no sé si este para iphone pero para samsung galaxy lg todos estos días está así que sólo tiene que esta aplicación igual a la que tal que mi amigos y que mi amigas de corazón hoy les voy a enseñar cómo tener más colores si más colores de piel en tu teléfono móvil sí porque veo que esto es un problema para mucho para mí también ante yo decía pero porque no puedo tener más bueno para computadoras sin más colores pero para teléfono pero bueno sólo tienen que bajar la que le dije puffin entran a la pone en su cuenta de roblo en google aquí que es como un google esto todavía como el neón ahí pone su cuenta de roblo después nos vamos a donde dice avatar chicos pues bueno aquí hacemos lo mismo que hacemos en una computadora normal porque esto va a ser como si tú está en una computadora y comer ya podemos darle avanzado donde nos podemos poner más colores chicos como en yo me puse el rojo para poder hacer mi avatar de spider man mickey mouse entonces ustedes pueden coger más colores ahora tienen muchísimos más chicos que no es como antes que tenían bien poquito aquí les dejo una comparación un screenshot para crear la comparación entre estos colores y los originales desde teléfono que son muy poquitos y bueno espero que este truco le haya gustado espero que le funcione y ahora si está aquí este vídeo bye 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 me fui y